A estos presos que pudieron coordinar con sus cómplices que estaban en autos robados, estaban listos para capturarlos. En principio, lo que está oficializado es que la fuga involucró a nueve presos y tres fueron recapturados. Los otros están siendo buscados en casas particulares y en campos. Bueno, estamos recibiendo imágenes en vivo. Como ven, hay pastizales. Con lo cual no descartan que estén ahí tirados. Siguen siendo muy peligrosos. Sí, claro. Ahí estamos viendo el micro del servicio penitenciario que trasladaba a los presos hacia la cárcel de Coronda. Hacía minutos nada más que había agarrado la autopista Rosario Santa Fe. Esto es importante porque estaba cronometrado el lugar exacto paralelo a una localidad para que se puedan escapar, para que pudieran los presos salir de esa área lo antes posible. De hecho, los que se fugaron lo hicieron en los dos autos que realizaron la emboscada. Una versión extraoficial, atención, porque todavía hay poco de oficial, indicó que el amotinamiento y la fuga posterior fue posible por la emboscada que hicieron estos dos vehículos. Mirá cuáles eran, un Fiat 147 y un Volkswagen Suran. Estos dos autos, uno de ellos robado, hicieron la emboscada para forzar la detención del ómnibus penitenciario, que al principio pensó que era un tema, un accidente de tránsito. En ningún momento pensaron que se podía tratar de una emboscada con tanta organización. Tenían el detalle de quiénes iban en el micro, la escasa seguridad, los pasos que iba a llevar adelante el micro. Y estaba todo coordinado en un determinado horario y lugar, que es justamente el momento en que el micro abordaba la autopista. Este episodio hace recordar a otro parecido ocurrido en marzo del 2017, cuando casi en el mismo lugar, Guille, una unidad de servicio penitenciario, trasladaba a Luis Pollo Bassi, Facundo Muñoz y Milton Damario, condenados por homicidio y delitos vinculados al tráfico de drogas, que estaban enfrentados con otros traficantes, con el clan Cantero, a raíz justamente del crimen de uno de ellos, de Claudio Pájaro Cantero. Bueno, ahora lo que sabemos es que fue una emboscada de dos autos y que también hubo tiroteos. Atención, esta es la lista de evadidos. Vamos a actualizar la información. Son 13 los presos fugados. Vamos a ir con los nombres. Se ha escapado Marcos Juan Alejo Lucero, de Alta Peligrosidad, Nahuel Arce, Diego Alberto Sosa o Alfonso Diego, Marcelo Villarroel, Alfredo Rojas, Hugo Peralta, Alberto Quirós, alias El Tata, Carlos Andrés D'Angelo, alias El Zorro, Jonathan Leonel León, Federico Gabriel Garcilaso, Leandro Ubaldo Caballier, Alejandro Andrés Candia, Mariano Cardoso, Rafael Echevarría. Son los evadidos los que se fugaron a partir de este golpe comando, Lorena. Un operativo cerrojo. Atención, se inició un operativo cerrojo por parte de la policía local. Como resultado del ataque se produjo la evasión de 13. No sabemos exactamente si son 6 o más los que están buscando. Esto es información confidencial. Es una noticia que está ocurriendo ahora mismo. Armas largas, cerrojo, los presos son peligrosos. Hacemos una pausa, se reacomoda el móvil y volvemos en vivo.